¿Conoces algún líquido que se comporte como sólido y sobre todo sin modificar la temperatura? Vamos a preparar un producto con estas características. Lo podemos encontrar como ferro o nanofluido. Colocamos el aceite, también puede ser agua o un compuesto orgánico como el etilenglicol. Agregamos magnetita que no es otra cosa que hierro. Se incorpora. Este nanofluido es muy básico, por lo cual voy a utilizar uno que ya tengo acá preparado más completo. Igual contiene aceite, limadura de hierro. Estos productos se llaman nanofluidos porque contienen las partículas de hierro pequeñísimas, nanométricas, por eso es más homogéneo. Adicional lleva un surfactante, el ácido oleico, para evitar que las partículas de hierro se aglomeren. Acercamos un imán, se crea un campo magnético y vemos lo que sucede. Gracias a esta preparación y a este efecto, se va a comportar como un sólido. Retiro el imán, otra vez líquido y así sucesivamente. Voy a mencionar algunos de sus usos. Hay impresoras que tienen tinta de nanofluido. Como refrigerantes, estudios comprueban la ventaja de utilizarlos. Son estables a temperaturas altas. En medicina, como líquido de contraste en ciertos estudios. En la industria automotriz, los amortiguadores de suspensión que generalmente usan aceite normal, han optado por sustituirlos por nanofluidos. Le adaptan un electroimán y electrónicamente controlan la función del amortiguador. En construcción, un edificio en Japón y un puente en China los incorporaron para contrarrestar la vibración de los terremotos o las rachas del viento. Un dato interesante, la NASA desarrolló en 1940 nanofluidos base aceite con el fin de controlar los líquidos en el espacio. Por último, recordando el comportamiento de un anofluido, es líquido, acercamos el imán y tenemos un sólido. Ojalá este tema haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima.